Muy bien, Alexander, hablemos sobre la historia de los misiles balísticos de Irán a Rusia. Nos dicen que estos son misiles balísticos de corto alcance que Irán ha entregado a Rusia. Esto está causando indignación y alarma en el occidente colectivo. No veo por qué están tan indignados por esto. Parece que esto es parte de un acuerdo militar más grande entre Rusia e Irán. ¿Qué crees que está pasando aquí? Bueno, sospecho que esa es la verdadera razón del escándalo. Como dijiste, no hay nada en el acuerdo en sí que provoque la indignación de Occidente. Después de todo, Rusia e Irán son amigos y ahora estados miembros de los BRICS. Occidente tiene relaciones terribles con tanto Irán como Rusia. Irán ha sido amenazado y hubo un asesinato en Teherán el día de la inauguración del presidente iraní. Occidente ha impuesto sanciones a Irán y ha habido conversaciones sobre ataques a Irán. Por lo tanto, no es nada sorprendente que los rusos e iraníes se estén uniendo y acordando acuerdos militares entre ellos. Ahora, sobre este acuerdo en particular, creo que podemos asumir que existe porque un parlamentario iraní muy prominente lo ha confirmado. Sospecho que esto está directamente relacionado con eventos de hace unas semanas cuando Ismail Haniyeh, el jefe negociador y líder político de Hamas, fue asesinado en Teherán. Siguieron informes de que los iraníes estaban ocupados recibiendo sistemas avanzados de misiles de defensa aérea de los rusos, incluidos misiles S-400 y los radares correspondientes. Esta tecnología es bastante sofisticada. Este acuerdo va más allá de los acuerdos de armas anteriores entre los rusos y los iraníes, de los que estábamos al tanto. Ya existen acuerdos públicos para que Rusia suministre aviones de combate Sukhoi-35 a Irán. Y aparentemente, los primeros entrenadores y aviones de entrenamiento en preparación para ese acuerdo ya han llegado a Irán. Así que hay mucho trabajo en marcha en ese sentido. Sin embargo, la entrega de estos misiles de defensa aérea no formaba parte de ese paquete. Así que se ha hecho algún tipo de acuerdo. Casi con certeza, los rusos no entregan estas armas por nada. Habrán exigido algo a cambio de los iraníes. Los rusos producen un número significativo de misiles balísticos de corto alcance, como los Iskander-M, de los que oímos hablar. Tener 200 misiles balísticos suministrados por Irán proporciona una capacidad útil que pueden usar efectivamente en los campos de batalla ucranianos. Así que, me parece un intercambio directo, misiles balísticos iraníes a cambio de sistemas de defensa aérea rusos. ¿Por qué hay indignación por parte del occidente colectivo? ¿Se trata más de Irán o es más sobre Rusia y el conflicto en Ucrania? Se trata de Rusia y lo que están haciendo los rusos. Si miramos atrás solo unos años, es asombroso notar que Rusia estaba imponiendo un embargo sobre los envíos de armas a Irán y Corea del Norte. Ahora, debido a la política occidental, los rusos están trabajando estrechamente con ambos, Corea del Norte e Irán, en el desarrollo de armas. Corea del Norte es una gran potencia militar porque tiene armas nucleares. Irán, sin embargo, lo es mucho menos. Varias personas en Occidente e Israel han considerado ataques a Irán en diferentes momentos. Bueno, estos nuevos vínculos de defensa entre Rusia e Irán hacen que la idea de un ataque militar occidental a Irán sea mucho menos atractiva de lo que habría sido anteriormente. No solo sería el sistema de defensa aérea iraní al que se enfrentaría Occidente, sino también los sofisticados y bien conocidos sistemas de defensa aérea rusos. Las potencias occidentales han visto estos sistemas en acción en Ucrania y son reacias a enfrentarse a ellos. Esto, creo, es la verdadera causa de la indignación. Paso a paso, las defensas de Irán se están fortaleciendo. No quieren discutir que Irán se está fortaleciendo, por lo que expresan indignación por el suministro de misiles balísticos de los iraníes a los rusos. Sin embargo, realmente es el tráfico en la otra dirección lo que les preocupa más. De acuerdo, eso responde a mi pregunta. ¿Están más preocupados por la situación en Ucrania? Su indignación está dirigida al conflicto allí. Están diciendo, oh, Dios mío, Irán está dando misiles balísticos de corto alcance a Rusia. Estamos indignados y preocupados. Esto es preocupante. Pero lo que realmente les preocupa no son tanto los misiles balísticos que van a Rusia. Puede preocuparles, y ciertamente preocupa a Ucrania. Sin embargo, lo que realmente inquieta a Estados Unidos es que Irán está seguido se haciendo con la ciudad de Rusia. Sí, las defensas militares de Irán son una mezcla compleja. Algunos sistemas son bastante avanzados, mientras que otros datan de la década de 1960. Por ejemplo, el principal avión de combate de la Fuerza Aérea iraní es el F-14. Fue desarrollado por Estados Unidos a partir de la década de 1960, con su apogeo en la década de 1980. Quizás lo recuerdes de la película con Tom Cruise. Fue suministrado a Irán en la década de 1970, durante el reinado del Shah de Irán. Los iraníes también siguen operando F-4 Phantoms, que fueron los principales aviones de combate de la Fuerza Aérea de Stiles Los Minusus durante la Guerra de Vietnam. Esto ha hecho que Irán parezca un objetivo fácil, porque su fuerza aérea y defensas parecían débiles hasta ahora. De repente, los iraníes van a tener capacidades mucho más poderosas y sofisticadas. Ha sido una prioridad para las potencias occidentales y los israelíes evitar que Irán desarrolle sus capacidades tecnológicas militares a gran escala en todos los ámbitos. Los iraníes están bastante avanzados en ciertas áreas específicas, como posiblemente misiles balísticos y ciertos tipos de drones. Sin embargo, no tienen un ejército de espectro completo, porque carecen de la profundidad tecnológica e industrial para lograrlo. Con el apoyo ruso, podrían desarrollarse en un ejército de espectro completo. Esta perspectiva es muy alarmante para los estadounidenses, israelíes y las potencias de la OTAN. Por eso hay tanta indignación. Pero, ¿quién ha causado esta situación? Las amenazas interminables contra Irán han empujado a los iraníes a recurrir a los rusos. Mientras tanto, las sanciones y amenazas contra Rusia los han llevado a buscar amigos y han encontrado uno en Irán. Es completamente predecible. Si pudiera añadir algo a esto, creo que todas estas amenazas militares, intercambios y entregas de armas entre los rusos y los iraníes resuelven el enigma de por qué los iraníes no han respondido al asesinato de Ismail Haniyeh. No han lanzado ataques con misiles importantes contra Israel. Parece que los iraníes han decidido que el gobierno israelí, liderado por Netanyahu, quiere una guerra con Irán. Por lo tanto, la prioridad de Irán ahora es no lanzar ataques con misiles y provocar una guerra cuando los israelíes la desean. En este momento están principalmente enfocados en fortalecer sus propias defensas, aumentar su ejército y absorber todas estas entregas de armas de los rusos hasta que se sientan listos. Una vez que alcancen un nivel suficiente para proporcionar un disuasivo adecuado, los iraníes podrían responder. Circulan informes de que esto está causando tensiones entre Irán y algunos de sus aliados. Supuestamente, se llevó a coordinar reunión hace algunas semanas en algún lugar del Medio Oriente. Estos son solo informes, pero parecen creíbles. Estos son solo informes, pero parece que pueden ser verdad. Una reunión se llevó a algún lugar del Medio Oriente, en el que representantes... Tuvo lugar una reunión en algún lugar de Oriente Medio, donde representantes del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán explicaron la estrategia de Irán a varias milicias chitas aliadas con Irán, incluyendo a Hezbollah. Explicaron por qué un conflicto con Israel beneficiaría actualmente más a Israel. Según se informa, algunos representantes de estas milicias estaban furiosos. La reunión fue muy tormentosa, con palabras airadas intercambiadas. Algunos asistentes abandonaron la reunión enojados y tuvieron que ser persuadidos para regresar. Los iraníes están trabajando arduamente en el frente diplomático para mantener a sus aliados en línea, mientras continúan fortaleciendo su relación con Rusia. Irán anticipa que si lanzan una represalia, habrá una respuesta significativa de Israel y Estados Unidos. Así que se están preparando para eso. Esto es preocupante. Cuando te alejas y miras todo lo que ha sucedido, está claro que esto es muy inquietante. Parece que todas las partes se están preparando para un conflicto mayor. Mi opinión es que el próximo año el conflicto principal se trasladará de Ucrania al Medio Oriente. Las nubes de tormenta se están acumulando y volviéndose más oscuras. Podría estar equivocado, pero tengo la sensación de que los iraníes creen que el gobierno israelí, no la sociedad israelí, está decidido a una guerra con Irán. El gobierno, liderado por Netanyahu y otros ministros clave, parece determinado. Los iraníes han evaluado la situación política en los Estados Unidos y probablemente han concluido, quizás no del todo correctamente, que independientemente del resultado de las elecciones, Estados Unidos no impedirá que Israel inicie una guerra. Como resultado, los iraníes están preparando sus defensas y movilizándose efectivamente para el conflicto anticipado. Muy bien, terminaremos el video aquí. Puedes encontrarnos en theduron.locals.com Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin y Twitter. También visita la tienda de Duran para comprar algo de merchandising como las camisetas que llevamos en este video. Cuídate. Cuídate. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.